Música 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 Ah, pues estamos aquí, señor Pónmelo mismo bien Música Dale más, dale más Los Moreno Música 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 Está bien, tranquilo que está saliendo, todo va a salir bien, nos estamos escuchando perfectamente, así que no importa, vamos a esto. Señores, estoy comiendo con flow, dándole la bienvenida a ustedes, 29 países que eran, que ahora más uno, más, Honduras que se sumó, ahora son 30 países que nos ven a través de todas las plataformas como YouTube, Instagram, WhatsApp, por todos los altos, señores, estamos activos ya, así que dándole la bienvenida, hoy estábamos esperando la Gata Fera Promotion, pero por motivos personales, está un poquito ausente, aquí tenemos a mi copiloto, Rayo Móvil, a ver si aplausos. Oye, que nos queda la gente, no está bien esa hoy, eh, después que uno le trae calentado un par de veces, ellos pensaban que hoy también le tocaba. Señores, yo soy Raimundo Rodríguez, Rayo Música, y estamos aquí para compartir otro día más, en Comiendo con Flow, el contenido más internacional de República Dominicana, 30 países activos, la comunidad latina en Europa, activos con nosotros, gracias por estar ahí, y gente de España, Alemania, también la gente de Italia, la gente de Holanda, que son como locales, porque siempre están activos con nosotros, y también los 50 estados de los Estados Unidos, que están siempre en sintonía con nosotros, en Comiendo con Flow, hoy picante. Estamos internacionales hoy, estamos internacionales, Manuel, y vamos al mando de una banda. No hay que ir internacionales. Sí, pero, tú Chávez. Tenemos un pequeño, como vacío, como un grito, me sonido, no está sonando mi máquina, no se oye. ¡Señor, lejos, lejos, lejos! Pero está bien, estamos activos ya, señores. Tenemos un artista que tiene una gran trayectoria, muchos sentimientos, Raimundo, tú estás en amplio hoy. Sí, tú estás compartiendo con los grupos la cosa. Dale, 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 dale para allá, que yo estoy herido hoy, porque lo estamos haciendo por el sistema de llamadas. A ver, usted herido, tengo que aprovechar y compartir. Tiene que compartir con la gente, la gente de Facebook que están activos con nosotros, que están peleando. Mandando la información a todos los grupos para que puedan ver el contenido. Facebook, Facebook, que algunos lo entienden cuando dicen Facebook, estamos dándoles a compartir para que la gente se active con nosotros también. Claro, para que vean el programa, vean el programa desde su celular, aquellos que lo pueden ver. Ahí, seguimos, ok, ahora le damos por aquí, seguimos compartiendo. Muy bien, señores, estamos activos, así que engánchense ahí y le den para allá a lo que se llama tu programa Comiendo con Flow. Comiendo con Flow, activos con nosotros, ya empezamos, ya ahí, wow, 17 veces compartido. ¿Cómo es? ¿Es el de ayer o el de hoy? Es el de hoy, ya, cuando el mundo está... ¿18 veces compartido? ¿Cómo lo vean acá? ¿19 veces compartido? Ah, proseguimos, estamos con eso. Atención, Gata Fiera, espero que cuando pueda, entre de una vez para que le demos también, si te aburgo activo a la gente de Miami que no se mueven de ahí. Señor, hoy nos vamos para una bandera que tiene colores fragmentados. ¿Cómo así, Manuel? ¿Para dónde que vamos? Yo espero que alguien me diga o me inspire para yo entender por qué tiene colores contrarios a la hermana isla de Puerto Rico. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a un cubano de corazón radicado en los Estados Unidos y en Miami. ¡El ciclón del amor con nosotros! Buenas tardes, bendiciones, bienvenido a Comiendo con Flow. Bienvenido, gracias. Dame retorno, está como negado aquí arriba hoy, ¿qué es lo que está pasando? Pero nos escuchamos bien, si ustedes quedan para ver. Bienvenido, mi hermano, ciclón del amor, explícale una vez, porque la gente me tiene ya rápido diciéndome, Dios mío, ¿por qué es que se llama así el ciclón del amor? ¿Es que tiene tanto amor? Vamos a ver, vamos a ver, bienvenido. Dándole duro aquí, el ciclón del amor nace porque el tiempo de incrementar el sentimiento tan lindo, no podemos darle la espalda a ese sentimiento. Y entonces, este es una ráfaga de temas, pero con un mensaje y todo el tiempo de amor. Ok, nació de que tú en cada tema eres muy cariñoso, da mucho amor, o siempre tú llevas esa misma línea, al amor o al desamor. No, no, todo el tiempo, todo el tiempo es apoyando al amor, no podemos, como dije ahorita, darle la espalda a ese sentimiento, ya que es lo más lindo que puede tener un ser humano. El amor, entonces es como que, es un mensaje de amor, pero... ¿Qué categoría es el ciclón? Ese ciclón, ¿qué categoría es? Esto es más o menos, es exactamente, no más o menos, exactamente, es mi raíz, es que es como un somo, un tuno, pero como rejuvenecido. Ok. Somos, estamos buscando alante todo el tiempo. A la pregunta, te escucho ahora. ¿Qué categoría es el ciclón? Para que la gente y las mujeres específicamente que están preguntando puedan tener una idea. No, hermano, categoría 5. ¡Ay, Dios mío! La que estaban haciendo cocotes, ya saben. Categoría 5. Hay muchas fuerzas interpretativas, mi hermano. Háblame de tus raíces, de tus raíces. ¿Eres oriundo de Cuba? Sí, soy de Cuba, de Camagüey. Camagüey, tremenda canción. Sí. Camagüey. De ahí vienen tus raíces. ¿Hay un moreno detrás de la oreja, como dicen, o son blanquitos todos por ahí en Camagüey? Camagüey. De la etnia de Camagüey. No, hay una liga, hay una liga ahí de españoles con mulazos, mire de esto. Hay una liga. Todo está fuerte, todo está fuerte. ¿Qué tiempo tú tienes ya en los Estados Unidos radicados, y qué tiempo tienes en la música, dándolo de manera profesional? Bueno, llevo, ahora es que llevo, llevo un año y medio aquí en los Estados Unidos, y desde que llegué aquí en los Estados Unidos, fue que me enfoqué en la música ya profesional, porque siempre he cantado, pero todo a nivel de casa, tranquilidad, lugares, y así, pero no profesional. Ahora que te están lanzando a nivel internacional y empezaste por acá por el Comendo Conflor. Pero bien, pero bien, pero bien, ahí es, ahí es. Ay, mi madre, el hombre llegó a República Dominicana y a 30 países. ¿Qué es lo que dice? Bueno, es que me enteré que los turos estaban ahí, hay que darle con flujo. Ya, ¿cuándo podría ser que tendríamos el ciclón pasando por acá, por RD, a acabar con lo que es la música y lo que es la mujer aquí, escuchando tu música? Bueno, ya hay, ya hay eso, eso lo va a mover con una chica que araña mucho, no sé si usted es de la culpa. Ay, 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 claro, ese es de los otros. Ay, 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 ella es la culpable de que esté aquí con nosotros, Gata Fera Promotion, hermana gemela de Cintia Urgo, que viene con los premios de esta Urgo Music Awards. Ay, sí. Es el 31 de marzo, ya tiene fecha, viernes 31 de marzo, así que móntate en ese barco y nos visitas en marzo. Tienes tiempo, velo echando en una alcancía. Sí. Ahí. Hay par de días. Para que le den para acá, mi hermano, ¿qué tiempo tienes ya específicamente que estás en los Estados Unidos como artista, no que llegaste ya? Bueno, ya un año, exacto, un año. Un año. Pero me he estado enfocado en un álbum que estoy haciendo y he estado tranquilo, solo componiendo, y porque ya termino unas 10 canciones ya que ya estoy cerrando. ¿Cuántas? Que está en los Estados Unidos como artista. Que está en los Estados Unidos como artista. Bien. Pero bien. Guau, pero bien está bien. Ahí nos estamos escuchando un poquito mejor. Yo lo voy a decir que aquí a ver. Bien. Guau, pero bien está bien. Ah, pero mira. Yo lo voy a decir que aquí a ver. Ahí, ahí estamos nítidos, mi hermano. Bien. Se fue el hombre. Claro. Estamos aquí. Hermano, ¿cómo llegas a Gata Fiera Promoso, un gran empresario, gran promotora internacional? ¿Cómo llegas ahí a que los artistas de la gata son bien cotizados y caminan a nivel mundial? ¿Cómo llegas a esa compañía? Bueno, primeramente sabemos que la Gata Fiera es una felina que está mundialmente reconocida por donde quiera. Imagínate. Y entonces, yo estoy trabajando con dos productoras, una que está en Miami, que es Canino Music, que es de Yonki. Y estoy trabajando con Chor Estudios de Camagüey también. ¿Qué pasa? Que por mediación del Chor Estudios, que es la productora de Camagüey, allá también está en el Bacano. Y entonces, me recomendaron que hablara con ella, y ese día nos pusimos en contacto, y bueno, allá le gustó mi música, y dijo, este ciclón se va conmigo a arrasar en los países. Ciclón, pero le están dando un ching de contenido de lo que viene. Pero al paso, como categoría uno, para que no va a dañar la cámara y la transmisión. Categoría uno, con todo amor. Hay muchas, muchas, hay, 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 ya hay en YouTube, hay unos cinco temas, seis, pero ahora van a salir de los otros cinco que ya están, no lo estamos trabajando en algunos videos. De cinco en cinco, huepa. Vale, vale. Y ahí en YouTube, ahí me busquen, ahí como el ciclón del amor, ahí aparezco en Instagram, ahí ya llegamos a unos veintiocho mil seguidores. Ah, por aplauso, ¿cuánto? Ah, pero mera, está bien. Se lleva pare ahí, se lleva pare ahí. Está bien, está bien. Está bien, yo digo que cada artista por lo menos debe tener de diez mil en adelante, que son cifras dobles, que los americanos inventan las cifras dobles por algo. De diez mil en adelante. Y es un buen número. Es un buen número, ahí seguimos avanzando. Mi hermano, eh, siempre fuiste de ese formato, nunca está interesado por lo urbano que actualmente ha arropado a nivel global. Sí, sí, pero es que la música mía está funcionada con el reggaetón. Sí. Y la base está entrando en el reggaetón, porque como te estoy diciendo, es como un son cubano, pero rejuvenecido. Yo hago un reggaetón. Me voy a ganar esa música porque usted vea bailando el mundo. Algo dos mil cincuenta y ocho. Ahí está bien. Bien, mi hermano, la cantidad del público que te sigue, entre eso está tu familia, tu familia te apoya. Sí, cómo no, cómo no, todo el mundo, todo el mundo está enfocado. Ok, todo el mundo está enfocado con eso. Qué bueno, qué bueno. Mira, y esta canción que está promocionando actualmente, ¿tiene video, la gente, cómo puedo buscarlo a nivel de las plataformas digitales? Sí, ahí está en YouTube, Instagram, Spotify, en las diferentes plataformas, está Fiestas Cubanas. Tiene un video muy bonito esa canción. Es algo natural porque yo digo a veces, a veces hacemos videos donde es posible que muchos cubanos no puedan llegar ahí. Y bueno, yo hice un videito. Orgánico. Donde todos los cubanos asamos puertos, comemos. Y así lo hice basado donde cada cubano puede llegar. Ah, pero eso está bien. ¡Wow! Eso llega ahí atrás de las raíces. Mi hermano, orgulloso de ti, de que estás internacional, que tú estás haciendo tu esfuerzo para enseñar el talento que tienen las islas, el caribeño, ese talento que uno lanza, ese fuego que trae por dentro. Y esto, sobre todo, mucho, mucho amor, como decía el señor aquel. Tus redes sociales, hermano. Sí. Tus redes sociales para que el público te siga. Ah, me pueden buscar como el Ciclón del Amor en YouTube, Instagram, Facebook. Ahí voy a aparecer en todas esas plataformas. Ciclón del Amor oficial. Oficial. Tú ves que me lo sé. Ah, sí. Yo creo que usted está viendo esa música. ¿Estás bailando con esa musicita de freos? Yo tengo mi mueta aquí, pero yo me subo como quiera. Hermano, gracias por haber sacado un momento de tu tiempo. Fuerte aplauso para el Ciclón del Amor aquí en los 30 países que nos ven aquí. Damele saludos a la gente tuya que te está viendo y que te va a ver por todos lados. Dale. Si oye muchas peticiones, si le quiere, no nos apartemos de ese sentimiento tan lindo del amor. Búsqueme ahí en YouTube, Facebook, para que vayas viendo el contenido. Ahí empiezo, suscríbanse al canal para que ahí empiezo todo. Y dándole las gracias a Dios en todos los momentos porque sin Dios no somos nada. Gente, parante y parrilla, como digo yo. Amén. Fuerte aplauso para el Ciclón del Amor activo con nosotros. Señores, no se muevan que seguimos para los Estados Unidos y seguimos para Cuba. Hoy es el Día Internacional de Cuba también. Así que vamos a esto. Pequeña pausa y regresamos. Muy, muy, muy. En breve. Dale. Hermano, le devuelvo ahora pa' cabrón. No, 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 no.